conocer el pensamiento, para ir preparándonos para las elecciones que tendremos el año que viene, para un poco saber también qué opinan nuestros candidatos y candidatas acerca de cómo le encontramos la vuelta a este país, que por momentos nos duele tanto, que tiene una situación económica tan difícil como la del momento. Y es por eso que hoy vamos a dialogar con Juan José Gómez Centurión. Lo tenemos en línea, fue candidato a presidente y ahora está en un armado que lo vamos a preguntar también. Gómez Centurión, somos Ale Vidarte y Fabián Devesa. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Ale y Fabián. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, debe ser una primera pregunta que tiene que ver con la ideología, ¿no? Hay como una acción en política que dice que, si le preguntás a alguien y te dice no soy ni de izquierda ni de derecha, es de derecha, ¿no? ¿Usted se considera de derecha ideológicamente, no? Sí, en la clasificación clásica, sí, yo soy formado en la derecha y voy a morir en la derecha. Pero yo creo que hoy hay otras categorías políticas que se adaptan más a la descripción de la realidad en el mundo y en la Argentina, ¿no? Ajá, ajá. ¿Existe la grieta como tal en la Argentina? Usted ya habla de otras categorías, ¿no? Pero la grieta, ¿está? ¿Es esa grieta insalvable? ¿Son la izquierda y la derecha? No, yo creo que la grieta es un negocio de la política. Ajá. O en la sociedad, usted va el domingo en una casa y hay kirchneristas y hay de otro partido y hay de cambiemos en la misma mesa y comiendo, digamos. La sociedad no está fragmentada. Ajá. Es el modelo de fragmentación de la política en la sociedad. Ajá. Sería impensado unirnos bajo una misma idea. Por ejemplo, usted con Nicolás del Caño. Eso sería utópico. No pasa en el mundo eso. No, no, pero tal vez porque él también representa un fenómeno ideológico muy específico, pero si los argentinos empezamos a empezar en la patria y el fin de la política es el bien común y la patria, nos podemos unir todos, excepto, digamos, los que tienen prontuarios de haber robado sistematicamente en el Estado, ¿no? Digo, como para poner también diferencias, ¿no? José, no le pido el extremo de lo que hablaba Ale de juntarlo con del Caño, pero ¿se puede, pensar en una interna junto por el cambio, por ejemplo, entrar ahí? ¿Hay alguna negociación, hay alguna conversación que está en camino de eso o tampoco por ahí podría ir la mano? No, yo creo, mire, yo estaba en el gobierno junto por el cambio. Fui funcionario público tres años, con lo cual conozco internamente su propuesta, cuál es su intención y demás y la verdad que yo ya probé por ahí y me di cuenta que no es la solución de la Argentina, es la misma agenda que está proponiendo en otro nivel y con otro packaging y con otro marketing, el frente de todo, digamos, ¿no? Cafiero, cuando era jefe de gabinete, decía claramente, la agenda 2030 es la única política de Estado que hay en la Argentina. Entonces, digamos, yo estoy en absoluta confrontación con eso. Pensaba que por ahí usted representa, bueno, una parte de la sociedad en la cual sí hay unanimidad, que tiene que ver con Malvinas, estuvo en Malvinas, con Malvinas más o menos según el grado de prioridad que cada uno le quiera dar, hay como una idea en la cual detrás de la cual vamos todos, ¿no? Todos creemos que las Malvinas son argentinas y que tenemos que reclamar por el derecho a tenerlas, ¿no? Sí, bueno, pero... Digo, ahí hay una idea. Sí, sin duda, pero nosotros lo que decimos es que el proyecto de Argentina es el proyecto que estamos viviendo hoy, que sostienen las dos grandes fuerzas políticas, el proyecto equivocado. Nosotros proponemos fronteras, nosotros proponemos lucha frontal al narcotráfico, nosotros proponemos trabajo, exportación, producción, que es el modelo contrario al modelo de la agenda hacia el cual van las dos grandes categorías, que es el del salario universal, el que están proponiendo hoy, digamos, ¿no? Que el Estado le pague un sueldo a una persona para no hacer nada. ¿Con mi ley tiene alguna similitud? ¿Desde lo económico, desde lo político? Pienso en otro referente, ¿no? Sí. No, con Javier coincidimos en un momento dado en la defensa de la vida del niño por nacer, en toda la pelea que fue contra el aborto, pero nosotros somos otra propuesta distinta a la de mi ley, digamos. Nosotros tenemos que ver con la patria, con la historia, con el futuro de los argentinos, con la producción, con quintuplicar las exportaciones de la Argentina en un mundo que hoy tiene un escenario inigualable a la Argentina, no con fantasías de alguna manera financiera, de cambiar la moneda, nosotros no somos eso. Ajá. Y a nivel latinoamericano, ¿qué referencia? Porque bueno, ahora con la elección que hubo en Colombia y en otros lugares parece que, bueno, lo de Chile también, hay como un cierto giro otra vez hacia la izquierda. ¿Qué referencia tienen en Latinoamérica? Sí, en general, las derechas latinoamericanas, por eso vienen fracasando, son economicistas, digamos. Son derechas liberales que lo que proponen, discuten frente al modelo de la izquierda chavista o la socialdemocracia, lo que discuten es el valor de la moneda o el porcentaje del PBI, digamos. Nadie da la vida por el sistema métrico decimal. Nosotros lo que estamos diciendo es que, casualmente, hay que salir de esa postura que es absolutamente elitista y lo que hay que empezar a discutir es que están destruyendo nuestra patria, la integridad territorial, nuestra soberanía, están destruyendo culturalmente a la Argentina. Nosotros discutimos otras cosas que no es solamente un fenómeno económico, digamos, ¿no? Nosotros creemos que lo económico es una consecuencia del desastre moral de la Argentina. Y, digamos, ¿tiene ya pensado o tiene previsto alguna candidatura para la provincia de Buenos Aires o dirigentes, figuras que puedan ser de su espacio en la provincia de Buenos Aires? ¿Con quién tendríamos que estar hablando y cómo estarían trabajando para posicionarse en la provincia? No, nosotros nuestra meta este año es terminar el partido a nivel nacional. Ya estamos muy cerca del partido distrital en la provincia de Buenos Aires y del terminado del partido provincial en la provincia de Buenos Aires. Estamos el partido nacional para tener la herramienta para no depender de los sellos de goma y de las negociaciones espurias típicas de la política para poder participar. Y para candidatura falta mucho tiempo todavía. Falta un año. Estamos trabajando mucho, estamos hablando mucho con muchos dirigentes y estamos... pero todavía falta un año. ¿Dónde es fuerte su grupo, su partido? Porque, no sé, ¿tienen militancia universitaria, por ejemplo? ¿Hay jóvenes que sigan las ideas de Juan José Gómez Centurión? Tenemos muchos jóvenes. Tenemos a nivel nacional más de 1800 jóvenes y están empezando a armar en el interior centros de estudiantes en las universidades públicas. Eso fue el desafío que les puse para este año. En el interior tenemos una presencia muy importante en la provincia del norte, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, en muchos distritos. Estamos en San Luis, Mendoza, Santa Cruz. Estamos trabajando mucho y muy desplegados. Bueno, bueno. Queríamos conocer por dónde viene su momento actual. Ha sido una charla para... en ese sentido. Le mandamos un saludo desde FM Cielo y gracias por su tiempo. Al contrario, a disposición de ustedes para cuando quieran conversar. Bueno. Juan José Gómez Centurión, entonces, en un armado acá en la provincia y a nivel nacional también, lo que sería el espacio de la derecha. 9 y 26.